y pues bueno amigos el video de hoy lo empezamos de una forma distinta hoy voy a grabar un recorrido en la barca Jalisco por la calle Hidalgo espero sea de su agrado y se puede escuchar bien el audio pues ahorita ya ya que está empezando las épocas de fiesta ya está la glorieta y vamos a darle nos vamos a meter un poquito por los costados para que puedan apreciar todo el rollo para que puedan apreciar todo el panorama más que nada un poquito pues es porque voy manteniendo y es bueno que puedo manejar con una sola mano y 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 vamos ya llegando a lo que es San Juan Bosco amigos y 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 poquito de lo que estamos por venir en estas fiestas. Nos vemos.